Hola, 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 bienvenidos todos a un nuevo video de Chichadios con Free Fire y el día de hoy les traigo el tema acerca o relacionado con lo de la Scar Cupido la realidad es de que tengo que manifestar mi inquietud algunos suscriptores me han dicho que haga este video porque Garena se está pasando de listo porque les prometió con 5 pergaminos una arma y muchos eligieron a Scar Cupido que tenía los atributos de doble velocidad así que lo primero que hicieron era regalar la Cupido por ejemplo de doble velocidad y una vez que la regalaron pusieron un límite de tiempo de ahí en adelante las personas que comenzaron a adquirir la Scar de doble velocidad Cupido ya no iban a tener los atributos pero no solamente sucedió eso sino que ya comenzaban a recibir la Scar sin los atributos sino que ahora ya quitó la Scar a todas aquellas personas que tenían los atributos y las que la tenían sin atributos entonces Garena nos está viendo la cara de tontos otra vez esto es resultado de una mala planificación esto es un robo a grande a ojos vistos y no podemos hacer nada más que difundir esta situación lo más correcto es que todos dejáramos de jugar Free Fire pero sé que eso no lo vamos a hacer porque nos gusta Free Fire y todos somos amantes de este juego pero lo que sí podemos hacer es difundir la información de que nos está robando si alguien por ejemplo en algún momento quisiera denunciar a Garena ante algún tribulán internacional sí se puede hacer y no sería la primera vez que se hace y no sería la primera vez que se gana ya se ha hecho anteriormente sin embargo no estoy motivando a que se haga ese tipo de situación lo que sí hay que hacer es difundir porque Garena se tiene que enterar de esta situación que está haciendo está calculando mal sus proyectos ¿para qué se pone a planificar un evento en el que puedes comprar un arma? si sabe que va, por ejemplo sabe que va a perjudicar a jugadores que no la puedan adquirir o por ejemplo el que tuvo la SCAR de doble velocidad, la naranja aquí la voy a mostrar no me acuerdo cómo se llama este ¿quién la obtuvo? déjenla, busco una persona que obtuvo esta SCAR y que la obtuvo en un evento en donde tenías que comprar cajas y cajas y cajas hasta que te saliera y estuviste invirtiendo y se siente ofendido por una persona que se sacó la SCAR cupido con doble velocidad nada más por ganarse 50 pergaminos entonces debiste de haber pensado en esa situación Garena ahora no vengas a quitarle a las personas que se ganaron con una promoción que tú hiciste porque esto no lo hizo ni Donato no lo hizo ni bla 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 ni Jair no, 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 lo hiciste tú tú promoviste e invitaste a la gente a que jugara determinada cantidad de salas y que les iban a regalar en tantos días 50 pergaminos para ganarse un arma tú lo prometiste y si lo prometiste lo tienes que respetar no es la primera ocasión que robas porque también lo hiciste con aquellas famosas cajas con aquellos famosos diamantes y que muchos youtubers o muchas personas se hicieron ricos con los diamantes y los quitaste así que ya basta ponle un alto a tu robo la gente está indignada así que hablo por muchos de la comunidad ahorita les voy a mostrar la cantidad de gente que está indignada así que sin más difunde este video compártelo deja tu like compártelo en las redes sociales compártelo en Facebook para que Garena se entere porque yo por ejemplo yo no elegí a la SCAR cupido dado que ya tenía esta y entonces me fui a elegir la MP40 la elegí pero que hubiera pasado si me la quitan también me hubiera sentido ofendido me hubiera sentido robado así que esta es una indignación que debemos de compartir todas las personas y no debemos de ser envidiosos porque las demás personas eligieron la SCAR de doble velocidad y a ti te costó dinero o te costó diamantes para adquirir esta que está aquí entonces tenemos que unirnos todos en un solo unísono porque nos está robando a ojos vistos y también debemos de difundir otra cosa las Lux Royale están costando demasiado diamantes nos están robando demasiado más o menos para sacarte el mendigo conejo el morado una persona debe de gastar arriba de dos mil o cuatro mil pesos en promedio de dos mil a cuatro mil para sacarte la skin morada que persona gasta dos mil cuatro mil pesos en una skin que la verdad no es la gran cosa no es la gran cosa pero bueno ahora imagínate te quiere sacar los seis conejos los cuatro conejos pues te va a tener que gastar unos diez mil quince mil pesos si es que los quieres todos esto es un robo ojos vistos y ya estuvo bueno inclusive hablo por las personas que me pidieron que también diga o pida que baje los precios y los costos de los diamantes porque están pidiendo demasiados diamantes para una look royal y no solo eso acuérdense que ya están apareciendo personajes por ejemplo este personaje el de la conductora que se va curando mientras conduce ahora ya la metieron a una look royal ya la metieron a una ruleta entonces ya no hay como sacarnos dinero además cuando que les parece cuando compramos un artículo una cosa que por ejemplo te cuesta no sé quinientos diamantes mil diamantes y te lo entregan hasta cuatro cinco días después ah pero no fueran los hackers porque entonces ahí si no hace nada así que vamos a ver a la gente que está indignada en las redes sociales para ver qué es lo que opinan ellos la siguiente página de facebook no es con la intención de promoverla pero de hecho yo no tengo nada que ver con esa página pero vean la gente que se está quejando la gente que se está quejando por la cantidad de robos que nos está haciendo Garena y en este caso en específico por la SCAR hablan de estos temas y vean que están enojadísimos enojadísimos no es la primera vez que nos roban nos roban y a manos llenas quieres un SCAR con doble velocidad pues compra es cierto entonces para qué le prometes a la gente cosas que tú no puedes cumplir miren aquí está el evento no les mentimos dice esto es una estafa se supone que Garena nos lo regaló y alguien le dice a estas personas oye pero de qué te quejas si no pagaste por esto eso es una realidad no pagaron pero Garena lo prometió y Garena puso un evento en el que tiene que cumplir entonces de qué se trata con qué seguridad tú haces los siguientes eventos sabiendo de que no te van a quitar el premio de esos eventos basta de que nos estén robando ya estuvo bueno y no es no es vean vean y no es la primera ocasión no es la primera ocasión que nos comentan o que nos roban así que vamos a ver otra página por allí tenemos otra página por allí con este con comentario acerca de lo del SCAR pero la realidad a ver este la realidad de esta situación vamos a platicar cuál fue la gente dice bueno vamos a ver cuál es la situación por la que nos quitaron este por la que nos quitaron allí lo que son los atributos Garena habla acerca de un reacomodo de circunstancias que quiere perfeccionar la situación y que te la quitaron de manera temporal eso es lo que dice Garena pero la realidad es de que Garena se arrepintió Garena se arrepintió de haberlo regalado porque al parecer hubo mucha gente que tenía la SCAR la naranja que les mostré y que se comenzaron a quejar entonces Garena vio que era un error o que se estaba quejando la gente que sí gastó diamantes y que dijeron bueno pues vamos a quitarla porque si de plano pues no la regamos no está bien pero por eso les decía al inicio del video este es el resultado de una mala planificación de una mala planificación de eventos porque no se pusieron a pensar en esto desde antes así que les invito a que compartan el video y que nos quejemos porque ese es un video a manera de queja no es una manera de justificar o respaldar a la gente que tiene la SCAR naranja o criticar a los que tienen la cupido así que difundan este video y que llegue hasta los oídos de Garena sin más dejen su like y compártanlo por favor ¡Gracias por ver!